Maravillas luminosas de la naturaleza, auroras, espejismos, bioluminiscencia y lluvias de meteoros. Los fenómenos naturales luminosos han capturado la imaginación humana desde tiempos ancestrales. Estos eventos, desde auroras hasta lluvias de meteoros, no solo iluminan el cielo sino que también influyen profundamente en nuestra percepción del mundo. Transforman la oscuridad en un espectáculo de luz y color, afectando tanto a culturas como a individuos en sus interpretaciones y emociones. Las auroras, tanto boreales como australes, son uno de los fenómenos más mágicos de la naturaleza. Estas cortinas de luz nacen del encuentro entre las partículas solares y la magnetósfera terrestre. La aurora boreal se observa cerca del polo norte, mientras que la aurora austral se ve en el polo sur, cada una creando un espectáculo vibrante y colorido en el cielo. La creación de las auroras comienza con el viento solar, un flujo de partículas cargadas emitidas por el sol. Al llegar a la Tierra, estas partículas interactúan con los campos magnéticos y la atmósfera, excitando los átomos de oxígeno y nitrógeno y liberando energía en forma de luz. Este proceso no solo crea belleza en el cielo nocturno, sino que también sirve como un recordatorio de la continua interacción entre la Tierra y el sol. Para quienes desean observar las auroras, lugares como Troms en Noruega para la boreal y Ushuaia en Argentina para la austral ofrecen condiciones óptimas. Los meses de invierno, con cielos oscuros y despejados, son ideales para apreciar este fenómeno en su máximo esplendor. Históricamente, las auroras han tenido significados diversos para diferentes culturas. Los vikingos las consideraban reflejos de armaduras de valquirias, mientras que algunos pueblos indígenas creían que eran espíritus de sus antepasados. Estas interpretaciones reflejan la profunda conexión entre los fenómenos naturales luminosos y el tejido cultural de las sociedades. Los espejismos, esos engaños visuales fascinantes, ocurren cuando capas de aire a diferentes temperaturas refractan la luz del sol, creando la ilusión de agua o imágenes distorsionadas en la distancia. Este fenómeno óptico se manifiesta principalmente en desiertos y carreteras calurosas. Existen dos tipos principales de espejismos, los inferiores y los superiores. Los espejismos inferiores, los más comunes, aparecen cuando el suelo está extremadamente caliente y el aire frío está encima, invirtiendo la imagen de los objetos lejanos, como el cielo o árboles distantes. Por otro lado, los espejismos superiores proyectan una imagen que parece flotar sobre el horizonte o sobre el objeto real, debido a condiciones atmosféricas frías sobre un aire más caliente. Estos espejismos no solo han confundido a viajeros y exploradores a lo largo de la historia, sino que también han inspirado numerosas leyendas y mitos, donde oasis imaginarios o islas fantasmales aparecen en el horizonte, provocando expediciones en busca de estas ilusiones. La bioluminiscencia es otro espectáculo natural luminoso, observado en diversos organismos como medusas, algunos tipos de peces y microorganismos marinos. Estos seres vivos generan luz a través de reacciones químicas en sus cuerpos, iluminando las aguas oscuras con colores encantadores. Este fenómeno no solo cumple funciones estéticas en la naturaleza, sino que también tiene roles ecológicos importantes, como la atracción de parejas, la defensa contra depredadores y la caza. Además, la bioluminiscencia marina ha inspirado múltiples actividades turísticas, como el buceo nocturno y tours en kayak, proporcionando experiencias únicas y educativas para entender mejor este fascinante proceso biológico. La bioluminiscencia en el mar es un fenómeno mágico donde ciertos organismos emiten luz debido a reacciones químicas en sus cuerpos. Esta luz es generalmente azul o verde debido a la absorción de colores más cálidos por el agua. Criaturas como el plantón, algunas medusas y peces abisales utilizan esta capacidad para atraer a sus presas o defenderse de depredadores. La luz que generan es resultado de una enzima llamada luciferasa, que actúa sobre un sustrato llamado luciferina, liberando energía en forma de luz. La bioluminiscencia juega roles cruciales en los ecosistemas marinos. Por ejemplo, el plantón bioluminiscente puede ayudar a dispersar a los depredadores creando confusión y permitiendo la fuga de otras especies menores. El turismo ha encontrado un nicho en la observación de la bioluminiscencia, especialmente en lugares como la Bahía de Mosquito en Puerto Rico o en las Maldivas, donde las aguas se iluminan de manera espectacular al agitarse, creando paisajes nocturnos fascinantes. Las lluvias de meteoros, como las Perseidas y las Gemínidas, ofrecen anualmente espectáculos celestiales impresionantes. Estos eventos ocurren cuando la Tierra atraviesa los rastros de polvo dejados por cometas y asteroides, los cuales al entrar en contacto con nuestra atmósfera, se incendian y brillan intensamente. Observar lluvias de meteoros requiere cielos despejados y poca contaminación lumínica. Lo ideal es alejarse de las ciudades, utilizar aplicaciones de astronomía para conocer los picos de actividad y disponer de una silla reclinable para mayor comodidad durante la observación. Las lluvias de meteoros, más allá de su belleza, han inspirado numerosas obras culturales y avances científicos. Estos eventos celestiales han sido interpretados en mitologías, literatura y han sido clave en estudios sobre la composición del sistema solar. Comparando fenómenos como las auroras y los espejismos con la bioluminiscencia y las lluvias de meteoros, se destacan sus diferencias en origen y manifestación visual. Sin embargo, todos ellos comparten la capacidad de maravillar y educar a quienes los observan. El impacto ambiental de estos fenómenos es generalmente bajo, pero la contaminación lumínica y cambios en los ecosistemas pueden afectar su visibilidad y comportamiento. Es crucial promover políticas de conservación que protejan estos espectáculos naturales de luz. Los avances tecnológicos han permitido estudios más detallados de fenómenos luminosos, utilizando satélites y sensores avanzados. Instituciones educativas y centros de investigación continúan explorando estos fenómenos, ampliando nuestro entendimiento y aprecio por la naturaleza. La investigación de fenómenos naturales luminosos ha avanzado significativamente gracias a la tecnología moderna. Centros de investigación y universidades alrededor del mundo ofrecen recursos educativos que profundizan en el estudio de estos eventos, permitiendo una comprensión más detallada y la promoción de proyectos innovadores en este campo. Es crucial preservar y valorar los espectáculos naturales luminosos, no sólo por su belleza, sino también por su relevancia ecológica y cultural. Fomentar la conciencia sobre su importancia puede inspirar acciones de conservación y un mayor respeto por los delicados equilibrios de nuestro planeta.